La Policía Nacional y la Fiscalía General de la Nación lograron la recuperación de los computadores que habían sido hurtados a una institución educativa en el municipio de Cravo Norte. Un menor de edad fue capturado por las autoridades. El Departamento de Policía Arauca se permite informar el resultado operativo de la aprehensión de un menor de edad y la recuperación de 11 computadores y dos tablets. Esta operación y investigación se desarrolló en dos fases. Una fase en Cravo Norte, donde se recuperaron siete computadores y una tablet. Y en Arauca, donde se recuperaron cuatro computadores. Es importante mencionar que este hurto fue un hurto que llevaba alrededor de mes y medio dentro del plantel. Un hurto continuado, donde a través de nuestras verificaciones e investigaciones, con el apoyo de la Fiscalía General de la Nación, y todas las órdenes de policía judicial que se desarrollaron. Se desarrollaron cinco allanamientos, cuatro en Cravo Norte, uno en Arauca, donde se consiguió material probatorio y donde se identificaron algunos responsables del hecho. El comandante encargado del Departamento de Policía Arauca, Coronel Frey Pérez, dijo que los hombres de inteligencia utilizaron algunos medios tecnológicos para poder dar con los computadores. En este momento podemos decir que se utilizó medios técnicos, algunos medios técnicos, para localizar algunos equipos tecnológicos. Es importante mencionar que este hurto, vuelvo y repito, es un hurto continuado de hace mes y medio. Algunos equipos salieron para Arauca, otros salieron para Yopal, en ese transcurso de mes y medio. Lo que se recuperó era lo que estaba en Cravo Norte y en Arauca. En este momento la investigación continúa, estamos en proceso con fuentes humanas de ubicar otros. El acto oficial manifestó que la Policía Nacional ofreció cinco millones de pesos de recompensa para dar con la captura de los responsables del hurto. Hasta cinco millones de pesos, dependiendo la información que nos dé la persona. Es importante que se haya una recompensa monetaria y una gratificación por toda esta información, porque estos computadores están circulando entre Arauca, Yopal y Santander. Tenemos también indagaciones o verificaciones que mucha gente de Cravo Norte, al darse cuenta de que estábamos ubicando con la Comisión de Policía Judicial y con nuestro fiscal, por medio técnico, los equipos los botaron a Río o los enterraron. Fueron muy inconscientes porque le estábamos buscando algunos computadores y algunos equipos, los encontramos enterrados o escondidos en la parte rural. Las autoridades investigan a este menor de edad que fue capturado para ver si existe una banda delincuencial. Es una persona que estaba articulada, lo que usted acaba de mencionar, no es una banda, pero sí está articulada con otras personas y de distribución. En este momento, precisamente por eso se hizo el allanamiento aquí en Arauca, donde se encontraron otros computadores. La Policía Nacional le agradeció a la comunidad del municipio de Cravo Norte por la colaboración dada para dar con los computadores. Realmente quiero agradecer públicamente a mucha gente de Cravo Norte que nos ayudó, que nos orientó, que se puso muy contenta por el trabajo que nosotros desarrollamos y el objeto es recuperar todos los computadores y es llegar donde están. También necesitamos del apoyo, por eso ofrecimos alguna recompensa o sin recompensa, pero lo importante es que nos llamen, que nos informen, porque mucha gente, mucha gente compró estos computadores sabiendo que son hurtados. Entonces, el precio exiló entre 500 mil pesos y 300 mil pesos, que fue lo que negociaron estos computadores y que hicieron un daño muy grande a Cravo Norte. La Fiscalía y la Policía Nacional coordinan la entrega de los computadores a la institución educativa. En este momento estamos coordinando para hacer la entrega formal a través de la Fiscalía General de la Nación con nuestro fiscal, que es importante mencionar el trabajo decisivo de la Fiscalía General de la Nación. Nos colocó un fiscal permanente con nuestros funcionarios de Policía Judicial y con las órdenes de Policía Judicial y orientó todo el procedimiento, dando estos resultados, el objeto es recuperarlos al 100% y seguir recuperando. También se investiga que al parecer los demás computadores estarían siendo utilizados en un café interno en el municipio de Pamplona, norte de Santander.